Oye chatita, ven conmigo que yo te enseñare la quebradita No estás llorando y triste, jamás debes estar ¿Qué pasa? Si fueras, no importa, no te criticarás Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar Mi mano siempre da, mi goza, al ritmo de esa tumba No gustas, llorando y triste, jamás debes estar Si fueras, si fueras, mi goza, no te criticarás Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar Oye mamita, ven conmigo, ¿cómo se aprende a bailar la quebradita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi mano siempre da, mi goza, al ritmo de esa tumba Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar Levanta, si fueras, no importa, no te criticarás Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar Mi mano siempre da, mi goza, al ritmo de esa tumba Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar Levanta, si fueras, no importa, no te criticarás Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar Vamos a dar la quebradita Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar Mi mano siempre da, mi goza, al ritmo de esa tumba Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar Levanta, si fueras, no te criticarás Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar Mi mano siempre da, mi goza, al ritmo de esa tumba Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar Levanta, si fueras, mi goza, no te criticarás Conmigo aprendes, no te vas, nunca debes soñar La quebradita